En cuanto a los niños a la Cito Rosa, como el principio de trabajo de la Cito Rosa es celebrar con los niños una vez al mes, una fiesta. Viene la pandemia y se ven suspendidas las fiestas, entonces lo que estamos haciendo ahorita es hacer la modalidad que tenemos ahorita, que se puso muy en boga la fiesta en coche. El drive-thru. Y así lo estamos haciendo. Así tuvimos la fiesta de Navidad. En enero, febrero no hubo porque el clima no lo permitió, pero ahorita con motivo de la primavera, pues la estamos celebrando que viene la primavera. Tenemos 20 niños, sí. No han ingresado más niños, pero yo sé que hay más niños que son pacientes oncológicos y todavía no se inscriben en la Cito. Me gustaría mucho que si algún papá está escuchando, un papá, una mamá, un familiar está escuchando esta invitación, le digan a sus familiares directos que los inscriban con nosotros. Lo único que pueden hacer es, que tienen que hacer es hablar al teléfono 867-117-7676, dar el nombre del niño y ya queda inscrito. Nosotros le avisamos cuando es la próxima fiesta.